Hola, soy María Izquierdo y estoy aquí para conversar respecto de Luis Sepúlveda. Estoy en Chile, en Santiago, en cuarentena y soy actriz y directora de teatro y tuve el honor de conocer hace algunos años a Luis porque me pidieron que hiciera una lectura dramatizada, musicalizada de la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Una historia conmovedora, muy chistosa, muy graciosa, que fue el primer contacto para realizar un trabajo con este texto y luego de conocer a Luis y de ver la respuesta que tuvo el público con esta lectura, hicimos junto a Elvira López y a Teatro del Canto un montaje teatral que hemos representado millares de veces y que tiene el gran valor de relacionarse emocionalmente con los niños y con sus padres también. Esta es una historia muy emocional, como todas las que he leído de Luis. Él tiene una pluma esencialmente emotiva que te pone como lector en el lugar de la resistencia a este sistema depredador, despiadado, competitivo del capitalismo. Te pone en el lugar de los animales, te pone en el lugar de los inocentes y te permite ejercer los valores de la diferencia, ejercer los valores de la empatía, de la honorabilidad. Entonces, cuando se me pregunta respecto de la inspiración que es para mí trabajar con un texto de Luis Sepúlveda, se me pregunta respecto de mis ideales más profundos. Yo nunca habría escogido trabajar un texto como la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, porque ni siquiera se me habría ocurrido. Pero una vez que me convocan, he tenido la dicha de estar en contacto con esta emoción por años ya. Y ahora quisiera seguir, quisiera seguir trabajando textos de Luis para los niños y jóvenes, porque la conexión teatral entre los personajes que él crea y los niños que lo testimonian como espectadores es profunda. No es anecdótica, no es anecdótica, es iniciática incluso. Por eso mi inspiración actualmente es seguir trabajando con textos de Luis para poder llegar al corazón de más niños. Gracias por ver el video.